Se da la partida de la tercera del programa. Inmediatamente Prodigio por tercera línea busca la punta. En el segundo lugar a medio cuerpo quedó Altagracia. Tercero pasando por fuera, Silverado, cuarto en los palos, Monumental Alfredo, quinto Sprindri. Luego Solidario y Gran Gigi. Así van recorriendo los primeros 300 metros. Prodigio por dentro, una cabeza, Altagracia que insiste por el medio. Algo abierto, Silverado, tercero, cuarto Sprindri. Quinto en la baranda, lo viene haciendo Monumental Alfredo. A continuación Solidario. Van llegando a la altura de los últimos 600 metros con Prodigio en punta. Prodigio sacó dos cuerpos de ventaja, Altagracia segunda. Tercero va quedando Sprindri, cuarto en la baranda, quedó Monumental Alfredo. Recta final de la tercera del programa apareció Prodigio en la punta. Se cuela por dentro, Monumental Alfredo. En el tercer lugar Sprindri. En los últimos 300 metros sigue avanzando por dentro, Monumental Alfredo alcanza y domina. Segundo Prodigio, tercero por fuera Sprindri. En los últimos 150, Monumental Alfredo por dentro. Por fuera Sprindri que carga y aparece abierta Gran Gigi. En los últimos 20, sigue bajando Gran Gigi abierta. Gran Gigi domina y llegaron. Gran Gigi le gana Sprindri, tercero Monumental Alfredo. Luego finaliza Solidario, a continuación Altagracia. Más atrás, Prodigio, de Colero Silverado. Gana la tercera del programa, el número 2, Gran Gigi, con la monta del jinete, Edward Tolentino.